Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar de este Toyota GR Corolla Yaris Concept, como dice aquí el título, un retorno soñado a los tramos bueno, para esta versión 2022 del Sema Show, la marca automotriz multinacional japonesa Toyota transformó su nuevo modelo GR Corolla de 5 puertas en un automóvil de rally con una aerodinámica completamente salvaje y una sección interior de carreras y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Toyota regresó al mundial de rallies luego de casi 20 años de ausencia y la pasión redescubierta por esta competición de automovilismo generó un rejuvenecimiento y recuperación de coches deportivos dentro de la línea habitual de Toyota y bueno, primero vino el GR Yaris, un automóvil de homologación como los de antes, contribuido para que Toyota pudiera correr con un estilo de carrocería hatchback de 3 puertas en el WR6 y bueno, si bien el GR Yaris se quedó en Europa y Japón, Toyota respondió a la súplica de los compradores de Estados Unidos con el modelo GR Corolla la que posee una versión mejorada de su bloque turbo de 3 cilindros del modelo GR Yaris y bueno que además, aparte de eso, posee una caja de transmisión manual de 6 marchas y un avanzado sistema de tracción total y bueno, ahora, antes de que el modelo GR Corolla llegue a los concesionarios en el año 1023 Toyota está mostrando una versión personalizada del hatchback en esta nueva versión 2022 del CEMACHO que se impira precisamente en el GR Yaris del World Rally Championship y bueno como sabemos, este GR Corolla Rally Concept destaca literalmente gracias a un kit de carrocería ancho que posee gigantescos guardabarros y faldones laterales integrados hechos con un compuesto de carbono y bueno estas, aquellas extensiones de guardabarros cuadradas están muy abiertas en la parte posterior para canalizar el aire sucio que sale de las ruedas muy al estilo de los coches de rally mientras que un splitter frontal también hecho con un compuesto fibra de carbono y un alerón posterior o spoiler, como quieran decirle también hecho con fibra de carbono, pegan al Corolla al suelo y bueno, las ventanas de los cuartos posteriores también poseen también poseen respiraderos impresos con 3D que llevan el aire frío a los enfriadores de aceite transmisión montados en la cabina detrás de los asientos y bueno, conocemos este modelo utiliza como calzado unas llantas marca Oz Racing de 17 pulgadas para lograr aquel aspecto clásico del rally con envueltas en unos neumáticos modelo Viking Contact 7 7215-60R17 marca Continental la configuración de los frenos de serie se complementó con un juego adicional con pinzas posteriores con los frenos giratorios marca Wheelwood que ayudan a girar a este coche en una pista de rally y grava y bueno, la suspensión posee amortiguadores marca Tain modelo Gravel Rally completamente ajustables y aunque el motor de 3 cilindros turbo alimentado de 1,6 litros permanece sin cambio si gana un escape personalizado y bueno la sección interior se redució a lo esencial para la competición con asientos de carrera marca OMP con arneses un sistema de extinción de incendios y una jaula antivuelco completa que se monta alrededor de los ahora inútiles asientos posteriores y bueno también existe un sistema de intercomunicación que permite que el piloto y el navegante se comuniquen en la etapa del rally aparte con una rueda de refacción o quiero decir rueda de repuesto o neumático de repuesto llanta de refacción bueno, como quieran decirle y una gata mientras que Toyota asegura que la palanca de transmisión manual de 6 marchas se reposicionó ligeramente para una mejor ergonomía por el momento este modelo modificado derivado del deporte motor continúa siendo un modelo tipo concept pero tal vez algún día Toyota lleve su nuevo y emocionante coche compacto a las competencias de rally bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao